Ahora sí, vamos a empezar. Abre un fuerte aplauso para el novio. Mucha ropa, mucha ropa, despacito, despacito. Bailando, bailando. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Abre un fuerte aplauso para el novio. Mucha ropa, mucha ropa. Ahora sí, bailando a la nube, bailando a la nube. Mucha ropa. Eso. Creo que el novio está bien nervioso. ¡I doy! ¡Para, go! ¡Para, go! ¡Gracias!